Y bueno, pues también aquí influyen muchos otros factores, a lo mejor pues factores como la política, etc. Es decir, el hecho de que estas personas se inularan era de alguna manera para llamar la atención de los políticos, llamar la atención de las personas, porque claro, el hecho de que uno se inule es algo que llamamos la atención, y entonces un poco para atraer la atención a publicidad. Y dentro de lo que es el budismo, o por lo menos la cultura budista, lo único que somos aparentemente dueños, somos de nuestro propio cuerpo. Y un poco siguiendo esa línea, pues en vez de hacer daño a otros en esa protesta, en esa llamada de atención que quiere, pues el inularse a sí mismos, es una manera de llamar la atención del mundo, para que sepan cuál, así como el caso anterior, para que sepan cuál es la causa por la cual se están manifestando de alguna manera. Es una cosa muy drástica, pero si realmente la intención con lo que se hizo es para ayudar, para que se reconozca su causa, para ver que hay una problemática de fondo, y que con la intención de que ojalá, pues esto ayude a que esos problemas se solucionen, o que se disminuyan, y si por eso lo han hecho, pues ojalá que realmente esos problemas por los cuales están luchando, por los cuales están manifestando, pues ojalá disminuyan. Lo que está claro es que con esa parte, lo único que podemos hacer es oraciones, pedir para que esto se tranquilice, para que las dificultades disminuyan. Esto es un centro, es un centro budista, y lo que buscamos es beneficiar, y una manera de beneficiar es a través de la oración, y en estos casos específicos, la única manera que tenemos para poderles ayudar es a través de nuestras oraciones. Es más que las cosas, pues ojalá, no, 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 no. Y dice que si la yo como lo que es Con lo que están escuchando ahora Veo que se les está poniendo a algunos la cara muy triste Y no hay necesidad de ponerse triste ¿No hay por qué? Es así el samsara, es así el mundo El lugar donde estamos viviendo Y de hecho, no está tan mal Es decir, no hay que por qué ponernos tristes Porque así como hay otras Que ponen bombas para llamar la atención Para que vean que hay una causa ahí Por la que están luchando Y pues hacen daño a muchos seres En estos casos no están haciendo daño a nadie más Simplemente son ellos solos Ellos mismos Que de hecho es Ellos también buscan Pelear por a lo mejor La cultura tibetana La religión budista Que está muy mezclada con lo que es su propia cultura Su propia identidad Pues claro, una manera de manifestarse Es haciéndolo eso Con su propio cuerpo Consigo mismo Y además Lo hacen de tal manera que Al hacerlo a sí mismos No están haciendo daño a otros No es como una bomba Que están hiriendo a otros Haciendo físicamente daño a otros Daño físico Solo a sí mismos Así que tampoco es para que Uno se ponga triste al respecto Hombre, es una cosa seria Pero si realmente su intención Es defender su cultura budista Su tradición budista Pues casi que podamos De alguna manera reconocer Y decir Pues qué manera tan Más digna de defenderla Que otras Y además en el mundo hay tantos problemas Esto es uno de tantos En el mundo hay tantos, tantos problemas Que van todavía más graves Así que La verdad es que La intención era Que recitáramos Las alabanzas atadas Pero como aquí hay Muchas personas nuevas Nunca vamos a acabarlas Y va a ser un poco más complicada Así que en lugar De las alabanzas atadas Vamos a hacer El mantra de Manipel Hacemos 21 puntos Y luego cada uno Lo recita rápido O Manipel 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 O Manipel